Andamos por allá caminando y de repente una señora de arriba del hotel nos dijeron Allá anda un cuerpo flotando y en chingo nos metimos por él ¿Tú lo sacaste? Sí, yo y otro amigo ¿Es una persona joven? Sí, una persona joven ¿Hombre o mujer? Hombre No sé, nunca había visto un muerto y me asusté Pero así lo me dio curioso, voy a agarrarlo y sacarlo ¿Lo agaste como a qué hora fue? De esto es las siete y media